¡Hola a todos! Últimamente desde que me mudé a mi nuevo apartamento me pedíos muchísimos vídeos de decoración y aunque el house tour vendrá y muy pronto cuando yo he terminado de dar los últimos toques de decoración os voy a enseñar lo último que he incorporado a la decoración de mi casa y es este terrario, es súper fácil de hacer, ¿vale? Me han ridículamente sencillo, así que eso, si queréis ver cómo lo hago, pues seguid viendo El envase que yo voy a utilizar es tipo bol, pero podéis utilizar cualquiera, alargado, cuadrado, lo que os apetezca y empezamos a llenarlo con nuestras piedrecitas, las mías son grises y muy chiquitinas pero eso es puramente estético para que vaya con la decoración de mi casa pero podéis utilizar cualquier tipo de piedras, ya sean grandes, pequeñas y de cualquier color Después de terminar de colocarlas con las manos, procedemos a empezar a echar la tierra con mucho cuidado Y las sentamos con las manos para que se apoye bien con las piedras Podéis usar guantes, yo es que tengo las manos súper pequeñas y todos los guantes me están grandes y me siento más torpe con ellos que sin ellos, pero os mancharéis mucho menos si usáis guantes Cogemos nuestra planta o cactus y con mucho cuidado vamos a quitar la planta de la maceta Yo decido conservar la tierra con la que venía porque no soy experta en trasplantar plantas y lo colocamos, lo asentamos como nos parezca bien en el centro, hacemos un agujerito si es necesario Y yo aquí como no tengo herramientas de plantas ni de jardinería, me he ayudado de una cuchara para empezar a terminar de rellenar todo nuestro terrario con tierra hasta la parte de arriba donde ya asoma la planta Cuando hayamos terminado de colocar la tierra vamos a limpiar un poquito nuestro envase de cristal con una servilleta o lo que sea para que no nos quede sucio y feo la parte interior Y terminamos poniendo una nueva capa de piedras, pueden ser las mismas que habéis utilizado para la parte de abajo para el primer nivel o pueden ser otras distintas si queréis hacerlo multicolor o lo que sea Yo utilizo las mismas porque quiero que sea lo más sencillo posible y con esos tonos grises Así que eso, ponemos una nueva capa de piedras con mucho cuidado Terminamos de colocar las piedras con las manos porque no siempre queda perfecto a la primera Y ya está, nuestro terrario estará terminado Os dije que era súper fácil, como veis queda muy aparente y a mi me encanta, espero que se haya gustado mucho a vosotros también Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, como veis ha sido súper fácil pero creo que el resultado queda muy aparente Recordad que estoy haciendo Snapmas en Snapchat que si no lo sabéis es como Vlogmas pero en Snapchat y estoy haciendo como vlogs diarios de mi vida hasta el 25 de diciembre ahí en Snapchat Y creo que eso es todo lo que tenía que decir Espero que os haya gustado mucho y os veo en el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video